¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al quinto capítulo de Guerra de Tronos y estoy con León y Alex ¡Holi! Y chicos, antes de empezar a grabar ha ocurrido un par de cosas Bueno, mi casa ha volado un poco, luego hubo aquí una pequeña trampa que le quise hacer al señor Alex y no funcionó De hecho había una placa de presión ahí, el tío se metió ¡Eh! Un tío, un tío por aquí Es verdad ¿Quién es este? ¿Dónde? Madre mía El de C Ah, vale Bueno, pues le hice esta trampa a Alex, que tú casi picas también, cabrón Y... no, ahora no hay nada Estaba explicándolo nada más ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que no hay nada Te lo crees tú Te lo crees tú Y nada, os voy a enseñar un poco mi sala de cofres, como ha quedado Porque, bueno, ha sufrido bastante, ¿para qué nos vamos a engañar? Esta es mi sala, chicos, un momento Bajamos tranquilamente Y nos encontramos, bueno, pues con esto otra vez Ya me había troleado a Gapito, ¿vale? Y ahora me han... bueno, me han vuelto a liar Tengo aquí algunas cosas para salvar y demás Pero explícales por qué Eh... es verdad Os voy a explicar Resulta Que yo le estaba vacilando a León ¡Hola, León! ¡Te voy a poner dinamita! ¡No sé qué! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Y entonces yo os cuento un poco cómo sucedió Yo vine tan tranquilamente como ahora por aquí Claro, Alex me siguió, obviamente Y puse una tenete de aquí Y otra tenete de aquí, ¿vale? Y cuando Alex fue a romperla, como yo ahora Claro, yo había dejado una placa de presión en medio Pero nunca pensé que la tenete fuera a caer hacia ese lado Entonces, Alex, muy buena gente El para que no les portara la casa a León Rompió la tenete El bloquecito de tenete Pisó la placa de presión Y el resto, bueno Ya os lo sabéis, mira León tiene comida aquí, me la voy a llevar Eh, perdón Hola, sí, León, ¿qué tal? ¿Qué hacéis en mis cobertos? Y nada, así quedó un poco todo En el día de hoy quiero hacer un cañón de TNT, chavales Quiero cruzar al otro lado de la... De esto Y quiero que... De hecho, lo voy a hacer ya Vamos a pillar TNT, que tengo TNT por aquí guardada ¿Qué le pasa a este? No sé, es medio tontito el pobre A ver, señor Mira, Alex, ven conmigo ¿Dónde estás? Fuera, fuera, fuera ¿Dónde está la fuente? No, ¿dónde está la fuente? Estoy dando la fuente ahora Vale, quédate ahí por la fuente Quédate en la fuente Vamos a hacer, tío, el mejor TNT El mejor TNT, sí El mejor cañón de TNT que existe ¿Sí? Sí ¿Y cómo lo haremos? ¿Te está mal? Pues mira, ¿quieres venir y comprobarlo? Sí, oh, Dios, sí No sé si funcionará Yo creo que sí, eh Sí, oh, Dios, sí Esto voy a opiar por aquí Vale, y no... Alex, no toques nada, por favor, eh Tranquilo Ahí va ¿Qué me dais si lo consigo? Oye, ¿te es un cubo de agua? No Vale, vale Bueno, va ¿Y eso cómo funciona? Shhh, ya verás ¿Estáis preparados para verlo? Sí Que te vas a cargar la muralla, inútil Oh, tú la repones Hala ¿Tú crees que me la cargaré desde aquí? No sé, ¿por qué no lo comprobamos? ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Pero no te has puesto el cañón? ¿Por qué no te pones? ¿Qué es este cofre? Porque todavía no estaba preparado ¿Cómo? No tiene nada, ¿verdad? Loli, este cofre aquí con cosas, tío Para eso creas un cañón, tío Tío, pero no estaba previsto que me pusiera todavía Es que tú eres medio tontito, tío Pues ponme un cañón a mí Ya verás cómo estoy previsto Que no, que lo voy a hacer yo y punto Pues hazlo, venga, lento pan Sí, pues ahora tengo que ir a por más, tío Joder Tendete al pobre agapito ¿Qué más da? Si luego él puede reponerlo y sí Se va a un survival que tiene él y lo repone No tiene tanta complicación Más complicado es arreglar todo ese... Más complicado es crecer en YouTube Sí Venga, dale Tío, vaya explosión, loco Venga, haz una minera de esas, anda ¿Luego quién arregla todo esto? Yo no Agapito con su survival Vale, entonces, una así Tío, ¿crees que lo voy a lograr? No Oye, ¿y si tiro la esta? No, no pongas ¿Qué? Le iba a dar con la caña No pasa nada Bueno, chavales ¿Qué no? Vale, vale Me vais a ver, me vais a ver No, quieto Me vais a ver Mira, me pongo en F5 Me vais a ver en el lado allá, ¿vale? Tres Venga, vale Dos Uno Mierda Se ha muerto Joder, tío, ¿qué mierda es esta? Ostras, hay cositas por aquí, tío ¿Por qué no funciona? Tío, guardo de las con esto que a mí me da palo ¿Por qué no funciona esta mierda, tío? No, no, si yo se las guardo ¿De qué te ríes, cabrón? ¿De qué ves un inútil? Pero, ¿no se supone que tendría que haber salido volando? No, pues tienes que saltar Pero si he saltado Joder, tío Pues espera, me voy a curar y la volvemos a hacer, tío Joder ¿Me abrís la puerta, plis? Esta puerta de aquí ¿Vas a dejar esto? ¿Qué es que lo haga yo? Demostración gráfica Venga, va Hazlo tú Vamos a ver cómo te sale Estás muerto Mejor que te cures y ya lo vuelves No, no, no Tío, yo puedo ver perfectamente cómo lo hace Venga, león ¿Qué pasa? Lo voy a hacer aquí Hazte estas muertes No He venido aquí a por el TNT, loco Ah, vale Claro, esa es la casa de la TNT Es el survival particular nuestro Ah, vale Luego hay que arreglar todo esto, chavales Claro, claro Tienes que arreglar todo esto, chavales ¿Cómo arreglamos todo esto, tío? No sé, poniendo tierra ¿Ves cómo haces tú ahora? Ah, ya pues Oye, ten cuidado con Potorrito, eh ¿Eh? Que tengas cuidado con Potorrito Dejadme que esto lo hago yo Espera, espera Esto lo tengo que grabar yo En first person, tío José Luis Ramírez ¿Ya? Sí Ya verás, va a morir, tío Toma Que callos de mierda, tío Pues sí ¿Por qué no funciona? No sé Qué raro, loco Es que no, no, no Así no sale así Yo qué sé No soy científico Joder Ay, va, me he caído, tío Me tengo que curar todavía Si se repone esto malamente No pasa nada, ¿no? Pero... Sí pasa Así con roca to cutre, eh No, 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 vamos a ponerlo de tierra No, no, vamos a ponerlo de tierra Yo lo estoy arreglando de tierra, tío Vamos a ponerlo de tierra todo No, no, lo estoy poniendo esto con roca Rellenarlo, tío Al menos Claro Bueno Bueno, espero que os haya gustado este capítulo Recordad que un like se agradece Tenéis los capítulos Los capítulos, sí Tenéis los canales de estos dos hombres En la descripción Soy un hombre Soy un hombre, más chévere Un leaker, ¿no? Y oye, dadme alguna idea para un buen cañón de TNT Para cruzar al otro lado Yo tengo ganas de hacer eso, tío Ah, ¿quieres cruzar al otro lado? Ah, ¿querías cruzar? Pero si le vas a pasar ni de la muda Ya, pipiólo Ah, pero yo quiero en plan ¡Pum! Y salí volando Oye, León Que él quiere cruzar al otro lado Alex, no me llenes así Rellena por encima y ya está, tío Claro, inútil Que no Que queda más guay así Luego cuando... Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Recordad que un like se agradece Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Un abrazo Chao Chuchu